Bienvenidos a la Vuelta de Casa Nuevamente, como hicimos en el camino anterior, nos llegamos, vamos a pasar a este camino por el cual nos acercamos a la Pampa de Olayn, hacemos esta villa residencial, empezamos a cruzar vagos como este, el vado y el gato, ahí hablamos justo con el señor en este momento y nos dirigimos nuevamente hacia el sur. Vamos subiendo, cruzamos este vado seco, alguna vez nos bañamos y seguimos disfrutando del día en esta nueva vuelta. Bueno, les quería mostrar este tipo de suelo que es muy característico en las sierras de Córdoba, una recomendación simplemente para nuestros visitantes que por ahí no están acostumbrados que en determinados momentos el suelo se pone áspero. En este caso veníamos subiendo y un tramo bajando, lo más importante de todo primero es mantener el equilibrio, la tranquilidad, el cambio puesto, no tratar de ni de acelerar ni de frenar, sino continuar haciendo equilibrio. Este tipo de suelo que parece complicado, no es complicado porque es duro, si vamos subiendo, buscar que el camino sea firme, no perder tracción porque eso significa una caída. Y además una recomendación más, en esta época del año es una época seca, muchísimas espinas en el camino, así que la precaución es buscar siempre por ahí el centro del camino, las orillas. Y por otro lado tener alguna empacha cubierta o también podemos tener, en el caso nuestro, por lo menos un inflador electrónico que nos sirve como para poder llegar a un lugar y poder luego reparar. Y seguimos nuestro camino, seguimos disfrutando, seguimos buscando la huella. Este vado me sorprendió porque tenía mucha agua y la verdad que me mojé, no obstante está en muy buenas condiciones. Seguimos hacia el oeste, aquí la entrada a las cavernas del sauce ya la vamos a mostrar, son de las más profundas que tenemos en la sonda, la más larga. Vamos a hacer un programa especial y de aquí tenemos poquitos metros, vamos a pasar por este bochón y llegamos a un lugar espectacular. Ya le mostramos en imágenes, es ideal para llegar un verano con mucho calor. Hemos llegado a la ramosa, mucha piedra gigante. Estamos acá, muy poquitos metros del estanque. Y ya el tramo final, como les decimos, estamos con un poquito de sombras, pero en verano ideal. Entre este paisaje lleno de bochas y de estas plantas autóctonas nos encontramos con el estanque, aquí se lo presentamos. Bueno, acá están armadas una hermosa forma de subir, les cuento, es muy pero muy engañoso, es fácil resbalar y caer y no sería la primera vez que me caigo en esta zona. Bueno, acá les queremos mostrar los paisajes de nuestras serranías cordobesas, muy cerquita a la ciudad de La Falga. Bueno, acá se nos va a dar el camino, vamos a tratar de subir por este sin caernos. Pequeña cascada. Pequeña cascada, aquí tenemos la naciente de esta preciosa cascada, que llamamos el estanque de esta zona. Ahora es difícil caminar y filmar al mismo tiempo. Bueno, hemos venido por el cauce nosotros en esta oportunidad porque hay poca agua. Vean la preciosura de los lugares que tenemos, estoy muy cerca, la mano. Las motos siempre unen a las personas, que estoy acá en Santiago, anda en... ¿Qué moto anda? En un XR 150. Bueno, la XR 150, yo tuve una 125, les contaba, es la moto ideal para las sierras de Córdoba. ¿Qué tal los caminos acá, cercano a La Falga para vos? No, tenemos muchos caminos de tierra, cambié, estaba buscando un enduro y porque para ese camino me parece lo esencial, ¿no? Yo siempre digo que vos tenés que buscar la moto como estés cómodo, ya sea la cilindrana, la altura, la economía. Me alegro mucho, vamos a seguir recorriendo, todavía nos queda un rato de sol. Gracias, nos vemos. Esto está cerquita del estanque, cerca de la entrada de los sauces. Esto es piedras grandes, ya vamos a volver a hacer algunas imágenes en otro momento del día. Estamos con las últimas luces ya de la tarde. Es un lugar precios. Bueno, hoy finalizo un capítulo más de este viaje que le hemos propuesto. Hemos llegado a un estanque precioso. El verano es una de las paradas obligadas, cuando hacemos caminos cercanos. Estamos en un lugar entre La Falda y Huerta Grande, no muy lejos de los lugares que ya le hemos mostrado. Este es un oasis. Es un lugar muy bonito. Usted puede llegar a pasar el día, viene bien temprano. Podemos venir de una forma más accesible o una forma más complicada, como he hecho del norte a sur. Así que no se olvide de suscribirse a nuestro canal, a la vuelta de casa. Cada sábado un programa distinto, un camino distinto para conocer y difundir. Llegamos al último vado, ya pegando la vuelta para el hogar, con la alegría de haber podido mostrarle estos paisajes, circulando con mucho cuidado, viendo qué pisamos de la huella para estar seguros y teniendo cuidado porque hay otros que también circulan igual que nosotros. Siempre pensamos, los que viajamos, ¿qué nos impulsa a viajar? Creo que la libertad y el poder mostrar y disfrutar con ustedes esto que nosotros disfrutamos en la moto. ¿Estás vendiendo miel? Claudia, ¿cómo le va? ¿Estás vendiendo miel? Claudia, ¿cómo le va? ¿Estás vendiendo miel? ¿Estás vendiendo miel en la tierra? Muy bien. Si te gustó el video, haz clic en suscribirse, activá la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. ¿Qué lugar ocupa el frío?